Creo que todos tenemos a una leyenda que odiamos jugar contra ella, que odiamos encontrar que cada vez que la vemos decimos ¿Por qué? Porque yo no me merezco esto, por favor Vamos a hacer algo, les voy a dar 5 segundos para que comenten la leyenda que más odian Si le doy corazoncito a su comentario tienen que suscribirse al canal Trato, ok, 1, 2, 3, 4, 5 Ok, vamos con la mía, vamos a tener que más odio Voy a jugar con ella porque la odio demasiado, así que jugar con ella haría el efecto opuesto, ¿no? ¡Mordex! Lo siento, ok, quiero decirlo primero, lo siento Lo siento a aquellas personas que juegan Mordex, ya que es una de las leyendas más jugadas del juego Pero en serio, no hay una leyenda que odie más que Mordex Vamos a hablar desde el principio, tiene unos 6 que están bastante, bastante bien No solo eso, la combinación de armas Yo llevo toda mi vida jugando Martillo, ok, actualmente que está bufeada la arma, pues he vuelto a jugarla Vamos a decir que guantes contra Martillo no es el mejor matchup Mira, lo siento, no es un matchup muy bueno para Martillo Y no saben cómo me molesta a mí jugar contra guantes con Martillo Todos los ataques de los guantes tienen prioridad ante los del Martillo Menos el ser, creo Pero, uy, amigo, ¿verdad que el movimiento está súper raro en experimentar? Bueno, X Realmente me molesta mucho jugar Mordex contra Martillo Perdón, al revés, jugar Martillo contra Mordex ¡Mordex! ¡Ah! Guantes, no Mordex Y después Mordex tiene la guadaña que también le pasa lo mismo Y además que yo juego Teros, ok Yo, de Martillo, juego Teros Quiero que sepan eso, juego Teros Y entonces, hay una cosa que se llama tener como 2 de Dexterity Y que literalmente con el hacha o con el martillo te punishen instantáneamente todo Ok, no saben lo que odio contra guadaña con un personaje El cual se mueve a 0 km por hora Que es súper lento Alto personaje lento el fucking Teros Pues contra guadaña que puedes atacar 40 veces por segundo Pues se vuelve extremadamente pesado Ya que tenés que esperar muchísimo tiempo para encontrar un ataque que vaya a dar seguro Porque allá vas a fallar un ataque y te punishan con 42.000 ataques ¿Cómo odio jugar contra Mordex? Te lo juro, lo odio Además de que hay muchos SIGs, por ejemplo, el fucking SIG de guadaña Que no se puede doyar, tipo, no puedes esquivarlo con un spot dodge Con un neutral, un dodge neutral Tienes que literalmente sí o sí doyar hacia arriba o hacia algún lado Para poder esquivarlo Y muy seguido tienes el reflejo de esquivar instantáneamente spot dodge Porque es el primer dodge que te sale Y no lo puedes esquivar con eso Al menos que lo hagas perfecto, pero es muy complicado hacerlo perfecto Así que lamentablemente, pues sí, lo detesto La verdad, no hay algo que esté más que no poder esquivar el SIG de Mordex Además, además de eso, además de eso Se pone pegado la cosa La puta skin de Fernir Mordex Perdónenme la vida Perdónenme la vida, porque sé que a mucha gente le encanta esa skin Pero la odio con todo mi corazón ¿Ok? La odio con todo mi corazón Porque todos los fanboys de Sanson Todos los fanboys de Pabelsky Pues se ponen esa skin todo el tiempo Y me desespero No me pregunten por qué, ¿ok? Soy la peor persona del mundo, puede ser Pero no saben cómo odio jugar contra esa skin Es horrible Sé que voy a decir mucho Quiero que alguien me comente cuántas veces dije la palabra odio en este video Pero es que, a ver, lo dice en el título La leyenda que más odio, ¿sabes? O sea, ¿qué más esperaban? Ay, amo a Mordex, gente No No, lo odio Lo odio, lo odio, lo odio Lo odio con todo mi corazón Eh... Y creo que un poco más En verdad Hay muchas más cosas que decir con Mordex Es que... Las de skins Pues no ayuda Todo el contexto que hay Que sean unas leyendas más jugadas Y yo llevar un personaje Que pues lo contaría directamente El Mordex, ¿sabes? O sea Está mi counter de Teros Todo lo que sea Catarse y Guadaña Lo contaría muchísimo Ya... Guantes Que no es un poquito más como mi culpa De que yo sea malo en el juego Y ya está Pero es que No saben que pereza Jugar contra guantes Con martillo, ¿eh? O con Teros directamente Porque con Botbar Es pasable Con Thor, bueno, tal vez Pero Teros, hermano Que es súper lento No... De la pereza, literalmente De la flojera Vamos a matar ya a este hombre Aquí es cuando muero Yo limpiado, ¿sabes? No ¿Townsig? No ¿Encig? No Oye, ¿puedes morir ya, hermano? Déjame clipearte El pago cree que va a ganar, ¿sabes? O el hombre cree que va a ganar Bueno, espérate Espérate Ahí está Ok Joya Como si iba todo el rato Para el mismo lado Porque solamente hice eso Por cierto, estoy leyendo Muchos comentarios últimamente Todo lo que comentan ustedes Yo lo leo De manera neurónica Leo todo Mucha gente piensa que soy De países de los que no soy Hubo alguien que dijo Que yo era español Otro que dijo Que yo era francés Otro que dijo Que yo era argentino Entiendo que mi acento Es bastante raro Porque nunca tuve Un acento muy marcado Pero yo soy venezolano Y vivo en Francia No soy español No soy francés No soy argentino Soy venezolano Aunque realmente tengo La cultura de Venezuela Muy poco marcada Honestamente Pero Tengo idea de nacionalidad Estuve 12 años allá Y ya en 2017 Me mudé a Francia Sea un país súper random Pero bueno Es lo que hay Y pues sí Eso es lo que quería decir Tipo Yo no soy O sea, la gente no sabe De dónde vengo ¿Sabes? Porque también era de acento Pues A ver, chamo Si yo quisiera hablar Como un venezolano Yo podría hablar Como un venezolano Creo No sé si eso fue un venezolano De mi parte o no Pero bueno También puedo hablar Como el acento español Tío Pero es que me cago en la puta Tío Pero sí se habla Con varios acentos Y lo que pasa con mi acento Es que yo uso palabras De varios países O sea, mi vocabulario en español Es de varios países Mezclados Tengo muchas palabras Argentinas Muchas palabras españolas A veces como mi dialecto Es como español Otras veces como argentino Otras veces de otros países ¿Sabes? Pero Eso es porque yo realmente Nunca tuve un estilo marcado ¿Sabes? What the fuck? What the fuck? Ah Ah, me están violando No, mentira What the fuck? No Bueno, pues nada Depresión Me están spameando Por Snapchat ¿Sabes? Si uso Snapchat en 2023 ¿Tienen algún problema con eso? Espero que no Porque los cago palos Ojo en bordex Y en play Ojo en bordex Y en play Uy, casi me lo cojo Amigo Para abajo No Ahora sí Ven, ven Eso es lo de los guantes Muy seguido Tienen situaciones En las cuales Son completamente inescapables Amigo O sea, no puedes escapar de ellas Y además la guadaña Pues no pasa lo mismo Muchas veces Tienes muchas situaciones En las cuales Al menos te muevas perfectamente Estás cagado Estás muerto Pero eso es porque Yo me muevo muy mal Tipo, directamente No hay otra explicación Para eso Solamente yo me muevo muy mal Y por eso odio a Mordex Porque es un asquilicio Para mí Literalmente Es un problema De habilidad El perder contra Mordex De mi parte Pero bueno Es lo que hay Todos tenemos algo Codiamos En este juego Yo odio a los Jugadores de Mordex Porque soy Racing No mentira Eh Voy a hacer un Direct Down Si iba a funcionar Dije que voy a hacer Un Direct Down Si iba a funcionar Dije que voy a hacer Un Direct Down Si iba a funcionar Lo dije O no lo dije Bueno gente Gracias por ver Lo siento Si ofendí a la población De jugadores de Mordex No se preocupen Tengo skins de Mordex En mi cuenta principal Así que nada gente Yo me voy retirando ya Tenga un buen día En alguna tarde En alguna noche Chau que me quedas Chau que me quedas Chau que me quedas